Allí domina por la derecha cayéndose el jugador Müller, va al toque del medio para Hedira, destaco para Müller, Müller para Goetze, lo tiene, Goetze avanza penal, lo agarraron del brazo, penal para Alemania, ese señor, dobra Masic, iba a ser amonestado, Pere Iriña se escapaba, Goetze se filtró entre toda la defensa de Portugal, no le quedó otra que tomarlo del brazo a Pere Iriña, sin ver la reiteración para mí señaló, perfecto el árbitro, Serbia, penal para Alemania, Tana. Hasta se tomó tiempo el árbitro, miró la jugada y la meditó, cuando Gustavo tomó aire para gritar penal, el serbio pitaba, a ver, es bueno jugar la pelota, pero a veces hay que tirarla a cualquier lado, Portugal quiso sacar del fondo una pelota apretado, penal para Alemania. Tomás Müller va a ejecutar, va a dar la orden Masic, espera Ruiz Patricio que quiere reivindicarse, que quiere redimirse de la equivocación anterior, fue amonestado Joe Pereira, el defensor del Valencia de España, va a rematar Müller, la gran posibilidad para que Alemania pase al frente, la orden de Masic, así va Müller, gol, 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 de Alemania, Thomas Müller, abajo, inatajable, un remate raso, violento, que se metió contra el poste derecha, casi en el lugar donde Bremi, la colocó pero de zurda, agóico, en la final del Mundial de Italia 90, gran remate de Müller, pero con el pie derecho, Alemania 1, Portugal 0, penal bien sancionado por el juez, y perfectamente ejecutado por Müller, 1 a 0, gana Alemania. Excelente el recuerdo de Gustavo, para graficar la trayectoria de la pelota, Bremi le pegó de zurda, es cierto, Müller eligió el palo, no dudó nunca, dijo, le pego allá, se tiró bien el arquero Lusitano, pero penal bien ejecutado, es gol, error, jugar en la boca del área. Joao Mautiño, Mautiño es equilibrio por la raya, por el sector derecho, pero retrocediendo, la perdió, mete el pase grandioso, pase de Goetze para Ossil, tiene el gol Alemania, se frena Ossil dentro del área, le echó para la zurda, tocó atrás, llega Goetze, lo perdió, se desvió, lo trabaron justo, obligó el desvío, el jugador portugués, le envió al córner, el remate de Goetze, se fue contra el poste izquierdo, lo tuvo Alemania, una contra inesperada, Tano, por cómo se desarrollaba el partido, salvó Pereirinha. Esto es el juego, Gustavo, que el que ataca, que aparezca, Alemania no tiene una punta neta, no tiene a Palermo, usted que es de Boca, aparece Müller, aparece Ossil, toque atrás, apareció Goetze, sorprende. Corner para Alemania, centro de Kroos, arriba, Hummels, gol, 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 de Alemania, gol, de Hummels, aplaude Ángela Merkel, así, a sus jugadores, Alemania comienza a aplastar a Portugal, en el campeonato del mundo de Brasil, un centro magnífico de Toni Kroos, Hummels, elevó más alto que todos los portugueses, y la colectó en el arco de Ruiz Patricio, excelente, golpe de cabeza de Hummels, irrefrenable, el golpe de cabeza se metió y Alemania aumenta la diferencia, son alemanes, son poderosos, de arriba, de abajo también, y lo están demostrando contra Portugal, Alemania 2, Portugal 0, 32 minutos del primer tiempo. No lo quiero desautorizar a Gustavo, pero el gol fue recién, el gol fue en la pelota de Lamb, para Ossil, el toque para Goetze, la fabricación de este tiro de esquina, la jugada conceptualmente fue la anterior, acá Alemania pasó a cobrar lo que ya había facturado. Sí, un preaviso, la notable jugada anterior, el centro sencillo de Kroos y el golpe de cabeza de Hummels, ante un sugerente estatismo de la defensa portuguesa. Es como si entre amigos, Gustavo, pactamos un negocio, y yo no traje el dinero, y vos me decís, chocolate por la noticia, Tano, tráemelo cuando querés, Alemania al rato, le trajo la plata a Portugal. Pelota a la derecha, atención, va Alemania por el tercero y el cuarto, ahí va a buscar la Mesut Ossil, Ossil lo mira por la derecha, Ossil va a tocar atrás, la aguanta Ossil, se vuelve, venía por el medio, miraba Hummels, el marcador central, también pasaba el ataque. Al toque por el medio para Hummels, recibe de Boateng, tocó para Góvedes, Góvedes la deja para Toni Kroos, Kroos la cambia a la derecha, notable, y pase para Ossil, este la baja con el pecho, Ossil, la tira para fundir la tensión para la llegada de Hedira, tiró centro, arriba la baja, Góvedes, no llega nadie por atrás, sí, llegó Kroos, Kroos la cruza, está el tercero, rechaza Bruno Álvarez, quedó a Müller, gol, 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 el de Alemania, Müller, aplastante, lapidario, inapelable, tremendo, contundente, Alemania, gana 3 a 0, golea Portugal, todo el fútbol de Alemania, además de la potencia física, exhibido en este primer tiempo, Müller, tras un regalo de Bruno Álvarez, metió el tercero, Alemania 3, Portugal 0, habrá que saber cuántos goles hará Alemania en su debut en Brasil 2014, Portugal está borrado de la cancha, Alemania prevalece, y ya golea, 3 a 0, cuando se termina la primera parte. Una pelota amplia, polivalente, arrancó para hacer un cabezazo, la bajó alguien, un soldado alemán, y Gustavo, correctamente dijo, no aparece nadie, al segundo estaba Müller, le pegó de zurda, chau. Se adelanta por la derecha Schwerle, para los alemanes, prefieren tocar hacia atrás, a conservar el balón, Alemania, Mustafi, la dilapida, le queda a Joao Pereira, toca atrás para el arquero, se la Ruiz Patricia, upa, la tira adelante, casi se desvía en Bruno Álvarez, recupera a Lam, Lam le ganó, a Joao Mautiño, tocó para Müller, está el cuarto, Müller centro atrás, Lam, lo trabaron justo, salvó a André Almeida, y la gol de Alemania, insiste, pilota a la derecha, solo Schwerle, falló a André Almeida, le queda al gol a Schwerle, tiró centro, el arquero rebote, Müller, gol, gol, el de Alemania, Müller, aceleraron y otra vez llegaron al gol, notable, la actuación de Alemania en el debut, en el campeonato del mundo de Brasil, celebra Joachim Loeb, Müller, el tercero en su cuenta personal, Alemania 4, Portugal 0, no hay discusiones, no hay debate, Alemania y su contundencia, prevalece contra los portugueses, 4 a 0, asusta Alemania, en el comienzo del mundial, sin buscar, sin repiquetear, esta también, fue gol con retroactividad, un segundo antes, le habían hecho, Müller y Lam, no fue gol, siguió la jugada, se abrió a la derecha, Schwerle, tocó adentro, no retuvo Patricio, quien estaba, Martín Palermo, perdón, Müller, que es pescador también, en el área, pelota dividida, son todas mías, tercero, de su cuenta.